La nueva Ford, Maverie 2028. Quiero saludar de forma especial, hoy contamos con la presencia de los gerentes de crédito del Banco Popular, Popular Auto, Amparo Figueroa, Pedro Santiago, oficiales de crédito, Lisbeth González, Héctor Ibizarri, del área de mercadeo Sur Nueco, de la oficina de Fersman Auto de Mayagüen, contamos con el gerente de la subversal Rafael Vega y Glenda Díaz. Contamos también con el periódico El Sol, Mayra Cardona y su esposo de la revista Revoluciones. Y a todos ustedes, amigos, que forman parte de nuestra familia de Ford. Gracias por estar con nosotros hoy y apoyarnos siempre. Esto es una noche que nos complace presentar un nuevo tipo de pick-up. La completamente nueva Maverie 2022. Es una pick-up compacta, pero con la potencia que caracteriza a todas las pick-up. Su motor EcoBoost 2.0 litros y transmisión automática de 8 cambios produce 250 caballos de fuerza y 277 libras-pie de torque. Tiene una capacidad de carga de 1.500 libras y revolcar 2.000 libras hasta 4.000 libras con el Tawing Package que es opcional. Ha pasado todas las pruebas de tortura adentro y fuera de la carretera. Está repleta de tecnología inteligente. Sistema de conexión y entretenimiento con pantalla táctil de 8 pulgadas, compatible con Apple CarPlay y Android Auto. Aplicación Ford Pass para controlar funciones desde su celular. Plataforma de tecnología de seguridad Ford o Milo 360. Cinco modos de manejo para conducción en diferentes terrenos. Ofrece flexibilidad para adentro y fuera de la ciudad. Con su sistema FlexPed convierte la caja en un sistema de almacenaje que se puede personalizar para todas las necesidades y gustos de sus dueños. Con separadores, puntos de anclaje, tomas eléctricas y compartimientos. Tiene espacio para cinco pasajeros de forma cómoda y con soluciones inteligentes de almacenaje y conexión en su interior. Con todas estas funciones y mucho más, confiamos en que su diseño moderno y fresco, que integra la apariencia icónica de nuestros Pick-Off Ford, la convertirá en uno de nuestros modelos favoritos. Así que sin más preámbulos, les presentamos completamente la nueva Ford Maverick 2022. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! en que estas son las cosas light estas son las cosas que pasan aquí light así que me perdonan un poquito pero para que me puedan escuchar mejor me voy a poner entonces el micrófono a lo mejor me estén escuchando ya vieron la presentación de la nueva fort maverick 2022 como les estaba diciendo este viene con el motor ecobus 2.0 litros que genera 250 caballos de fuerza 277 libras pie de torques y tiene un acoplador a transmision de 8 velocidades como les estoy diciendo esto es en vivo 1 2 3 yo creo que ya me están escuchando estas son las cosas que pasan en vivo pero nos las disfrutamos un montón así que este ya la pueden ver aquí están haciendo todavía la presentación ya está el grupo de ventas de aquí de bajardo de por del sur esta es una presentación que se está haciendo simultánea en los nueve concesionarios por la primera vez que sport hace este tipo de lanzamiento y lo hace desde cada uno de los concesionarios siempre pues por tiende hacer pues el lanzamiento de una manera general donde pues todos los los concesionarios van directo pero en esta ocasión quisieron hacer algo diferente y lo lograron porque lo están haciendo entonces en cada uno de los nueve concesionarios oficiales se está haciendo la presentación de manera simultánea aquí en puerto rico vuelvo y les repito la fort maverick llega como un modelo este de que trae 250 caballos de fuerza 277 libras pie de torque con una transmisión automática de 8 velocidades así que más adelante vamos a estar entonces haciendo unas tomas un poquito de más de cerca para que puedan disfrutar de todas ellas así que si tienen alguna pregunta pues por favor porque las dejan saber no las van de esto como estamos hablando todo esto es la ipo así que voy a estar pendiente un poquito al teléfono si tienen alguna pregunta pues nada empiecen a hacerlas y pues trataremos de hablar más adelante con el gerente el señor ramón garcía que es el gerente de aquí de ponce del sur para que entonces nos hable un poquito más sobre la este esta nueva pico que como ven es una de las picos que sport está presentando para como para esta persona que necesita una pico pero no sabe que le hace falta y quizás este tiene un poquito de miedo por los tamaños como le había comentado en el live anterior tienen un poquito de miedo cuando tú hablas de una pico pues muchas veces pues tú dices este diantre es una un vehículo grande a lo menos lo voy a poder manejar pero tienen que ver próximamente la presentación la nuestra prueba de manejo que hicimos porque ya nosotros la probamos en esta semana y déjenme decirles que me encantó y me sorprendió sobre todo así que vamos a ver si más adelante para aquí y aquí para que vean el grupo de venta de aquí del área de bajar 2 de ponce perdón que casualmente también vamos a estar compartiendo con ustedes lo que está sucediendo en bajar 2 portes bajar 2 por también tenemos este una persona destacada en el área de bajar 2 y él nos va a estar este como se dice compartiendo con nosotros lo que está sucediendo por favor si alguien me puede decir si le están escuchando si me escuchan bien que me digan por favor yo espero que me estén escuchando que me estén escuchando si alguien me puede decir si por favor se oye ok gracias gracias este marian marlon 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 y marlon no está esté viendo de colombia la marlon gracias gracias por apoyarnos estas son como les estoy diciendo estas son las cosas que suceden en vivo y ustedes verán pero esa es la magia que hay en los los nítidos de todo esto cuando se están las cosas en vivo que muchas veces pues este ocurre en esas cositas aquí como les estoy diciendo es que está ahora el grupo de ventas de aquí d por del sur que desde donde estamos esté cubriendo en ponce puerto rico como les dije tenemos entonces a una varias personas que están cubriendo el área de bajar 2 y más próximamente vamos a estar compartiendo con ustedes lo que estuvo sucediendo en bajar 2 les dije este vehículo viene con el motor ecobus de 2.0 litros 250 caballos de fuerza 277 libras-pie de torque con una transmisión automática de 8 velocidades tiene cuatro puertas capacidad para hasta 5 pasajeros este su algo bien importante que no lo había mencionado es que su capacidad de su capacidad de carga es de 1500 libras tiene comienza desde el modelo este básico tiene una capacidad de rastre de hasta de 2000 millas pero hay un paquete que te puede ofrecer hasta 4000 libras millas yo dije yo creo que dije millas pero son libras gente vamos a ver vamos a darle una vueltita por aquí este es uno de los nuevos colores vamos entonces a verla en el interior como estás aquí uno de los vendedores de aquí después del sol así que lo tienen que haber visto en los anuncios de revoluciones así que si están por el área de ponses vienen y buscan al hombre por aquí te comuniquen conmigo mi nombre es el lujo ejecutivo de venta y de aquí por este maverick si quieres la ranger de 350 solamente me llamas al 787 295 95 51 me oye te consigo el mejor negocio el mejor interés el mejor pago lo consigo yo el lujo aquí de por del sur el chico es vendedor como vengo que con crédito y sin crédito llega de aquí ya lo saben o sea este fin de semana se dan la vuelta se están por el área de ponses y pueden buscar a el bing pero vamos a hacer vamos a hacer un vistazo por aquí vamos a ver el interior para que lo vean por aquí miren qué chulería me encantan esos tonos que tiene el interior es si lo ven pueden apreciar su interior es en diferentes tonos como de azul más tiene un marrón con bronceado esta como les estaba diciendo este vehículo tiene capacidad para hasta 5 pasajeros ven que tiene la espera en lo que los últimos modelos de sport es un select a ship que está trayendo y como lo ven ahí para estar entonces en el centro este vehículo tiene también una pantalla de 8 pulgadas táctil tienen cargador para teléfonos de manera inalámbrica para teléfonos inteligentes miren una de las cosas que a mí me gustó mucho cuando la probamos en durante la semana es el el brazo aquí es completamente diferente inclusive puedes poner entonces aquí una botella alta que en muchas ocasiones no la pueden no la tenemos y es bien comodito esta parte de aquí un par de qué les parece bueno y yo quiero por aquí con el permiso podría hablar no no quisiera preguntarles algo rápido se me oyen mira ya están en cámara estamos aquí rapidito bien su nombre amparo figuero amparo viene de popular auto amparo que le ha parecido este lanzamiento de la nueva maverick maravilloso excelente no está espectacular de verdad bien adaptada a la necesidad ahora mismo de la de lo que está en el mercado y entiendo que va a ser bien competitiva o sea y te que a ti te ha llamado la atención que ha guiado picos anteriormente pues realmente no pero voy a tener que intentarlo que ellos o sea que te sentirías cómoda en este está en este tamaño me llama la atención mucho el tamaño la estructura como tal de la unidad se ve bien llamativa así que ya gracias muy amable ya vieron así una de las primeras impresiones ella dice nunca ha guiado una pico y le interesa sobre todo por el tamaño y eso es una de las cosas que entendemos que por esta lo ha llevado este lo está haciendo que y creo que es una de las cosas que más ha llamado la atención que por el tamaño es un vehículo este un vehículo más cómodo y sobre todo para nosotros las mujeres que muchas veces tenemos un poquito de y no es y no es vamos hay personas que le tienen un poquito de más miedo y el tamaño la va a ayudar aquí lo van a ver la parte trasera que para que vean es una sumamente cómoda también espaciosa yo me voy a acomodar por aquí para que vean así no soy así grande pero miren es más aquí para cinco personas pueden caben aquí sumamente cómoda su altura como ven yo es que de verdad no es que se ve tan grande pero voy bien cómoda este vehículo también que muchos de ellos quieren la parte aquí de atrás para que vean por aquí es automático este cristalito se mueve de manera automática pero aquí el centro bien cómoda como le estaba diciendo miren el cajón el cajón también tiene áreas donde se es como pueden apreciar puedes acomodar entonces aquí para entonces tener la puerta es tiene posiciones para entonces no nos cae completa te la puedes acomodar es un poquito más darle un poco unas inclinaciones para que entonces sea más fácil para tu acomodar la carga y como les dije este vehículo empieza con una carga de hasta 1500 una de 1500 libras 1500 libras de capacidad de carga y comienza con hasta 2000 libras de arrastre pero viene un paquete que puedes entonces arrastrar hasta 4000 libras muy buena para un vehículo si lo vemos un poquito lo comparamos con otras picos pues más recogida vamos a ver si entonces por aquí este si es el área como ven son de los modelos que están llegando aquí en puerto rico está llegando el modelo la área y el otro modelito el lx tengo que verificarles bien el segundo modelo que llega y próximamente está por llegar el modelo híbrido pero entonces vamos entonces por aquí a ver si tenemos la oportunidad vamos entonces a hablar hola a vamos a hablar aquí con ramón garcía que es el gerente de aquí de ford es un grata buenas noches gracias por la invitación te parece este hablamos un poquito de este nuevo vehículo que está trayendo la forma a ver y lo va a formar el 20 22 es una pico que ha sido diseñada para las personas que realmente no pensaban en una pico pues ahora la tiene un modelo un poquito más bajito estatura la tiene siempre su capacidad de carga su capacidad de arrastre así que que es un modelo tener otra opción para que el cliente que está buscando una pico pues la tenemos disponible desde desde ya tú entiendes que esa sería una de las este atractivos más grandes que puede tener entonces este vehículo para el público en general o sea que un vehículo como tú dices es un vehículo que para aquel que no pensaba verla que le tiene un poquito miedo como yo me incluyo en ellas de que uno piensa una pico y uno dice ese día en 13 al matrote tan grande pues aquí tienes la capacidad de una pico y sobre todo la versatilidad que te ofrece una pico pero déjenme decirle que tienen que estar pendientes a full speed revoluciones porque la maneje y es increíble o sea usted parece que va en un s uv pero tiene todas las características de una pico este ramón y acá entre nos desde cuánto comienzan los precios de esta vez comenzando desde 39 95 los dos modelos vienen xl va a estar llegando xl y la haría por el momento por el momento sé que hay algo 4x2 y 4x4 4x2 y 4x4 o sea que la tienen en cualquiera de los dos modelos que quiera un motor 2.0 litro de cobus ok y más adelante he oído que piensan traer un modelo híbrido todavía pero todavía no tenemos fecha ya sale híbrida pero todavía no tenemos una fecha pero ya puedes conseguirla al área y la xl te que será el modelo 4x4 ese era el modelo que le había se me había olvidado cuál era el modelo pues ya lo saben y si están oye ya desde ya pueden pasar por aquí por el área de ponce en por del sur y pueden pedir su prueba de manejo para que prueben y vean que verdaderamente es como si estuviese guiando una suv este mes comenzamos una oferta en ella con el banco popular que estamos financiando desde el 3.99 por ciento con un por ciento bien agresivo es una oferta exclusiva solamente para la madre ya lo saben o sea el que no la no la compre porque no le da la gana porque tiene todas las opciones gracias ramón gracias bueno ya lo saben vamos a seguir entonces por acá y vamos entonces a ahora éste de limpa cogerle aquí unas muestras en lo que entonces vamos aquí a cambiar el micrófono bueno lo voy a dejar con esta imagen por ahora en lo que nos preparamos para entonces empezar a compartir las experiencias que quieren las personas que están aquí en Fort del Sur y también vamos entonces para irle pasando algunas de las vivencias que están ocurriendo entonces en Fajardo Fort